Bueno, lo que vamos a ver a continuación es insólito, porque fíjese que un conductor ingresó a la parroquia de San Vicente de Tahuatahua con su auto y destruyó el altar. El hombre, lamentablemente, padecería un trastorno mental, según informaron sus propios familiares. Vamos a establecer ahora un contacto con la periodista Alejandra González, quien nos va a informar respecto a este particular hecho ocurrido en San Vicente de Tahuatahua. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenas tardes. Buenas tardes, Abelino, y como tú ya bien nos adelantabas, durante la noche de este lunes, cerca de las 10 de la noche, los vecinos de San Vicente de Tahuatahua alertaron al párroco de la iglesia que algún incidente, algo extraño estaba ocurriendo. En un primer comienzo pensaron que se trataba de un incendio, de un robo o incluso un atentado a la parroquia de San Vicente de Tahuatahua, pero no. Al llegar al lugar se dieron cuenta de que un vehículo había ingresado, arrasó con las puertas, con murallas y llegó hasta el altar. El motivo que habría detrás de este accidente, el mismo conductor señaló de que el padre Pío, hay una imagen de este santo al interior de esta iglesia, y el mismo conductor señalaba de que el padre Pío lo estaba llamando y por eso él había llegado hasta ese lugar. Sería una especie de delirio místico o delirio mesiánico, como ha sido descrito por las personas que llegaron hasta el lugar. El sujeto fue detenido en el lugar y también pasó a control de detención la mañana de hoy. Pero escuchemos justamente lo que dicen los expertos al respecto. Un delirio siempre es peligroso, siempre. No hay manera de entender que una persona que vive en un estado delirante... Y justamente como bien escuchábamos ahora, este delirio mesiánico o delirio místico también está relacionado justamente con problemas de salud mental. Este joven, según su familia, habría adelantado en conversaciones con el propio sacerdote párroco de esta iglesia. Tendría algún tipo de... tendría sus facultades, no estarían en orden. Entonces, él tendría esta especie de delirio místico, donde señalaba justamente que el padre Pío lo estaba llamando, le estaba pidiendo que fuera a buscarlo. El mismo sacerdote párroco de la iglesia llegó hasta la comisaría tras la detención de este conductor, donde pudo conversar un poco con la familia, que le entregaron mayores antecedentes. Escuchemos justamente al sacerdote. A las 10 y cuarto aproximadamente vine al templo, que salía humo, alertado por los vecinos. Y entonces nos dimos cuenta que estaba al interior un auto y estaba también el chofer, un joven que estaba ahí, verdad, con esta situación bien compleja, con delirios místicos. Entonces, después llegaron los carabineros, llegaron los bomberos, por supuesto, para socorrernos, y pudieron sacarlos, digamos, del auto, y ahí claramente nos dimos cuenta que no estaba bien. Bueno, afortunadamente esta situación no pasó a mayores, además teniendo en cuenta el estado actual también de esta parroquia, porque por lo que vemos en imágenes está bastante mal, digamos, el estado de la parroquia en este minuto. Y tú nos comentabas, Alejandra, además, que los familiares de esta persona indicaron que tendría algún trastorno mental. ¿Esto fue esgrimido por la defensa de este hombre durante su formalización, por ejemplo, para que se eximiera de responsabilidad penal, lo que puede ocurrir en caso de que efectivamente se compruebe que esta persona tiene algún trastorno mental, alguna enfermedad en este caso? ¿Eso se esgrimió o no? Mira, sobre el primer punto, sobre las condiciones en las que resultó esta iglesia, es importante mencionar que justamente este año, en el mes de septiembre, esta iglesia cumplía 100 años. Es declarada patrimonio, además, entonces, y además ya había problemas en su infraestructura, por lo que estaban recaudando fondos para poder hacer algunos arreglos en su construcción. Y sobre el segundo punto, no se entregaron mayores antecedentes en su control de detención, el que se realizó esta mañana, ya que se solicitó una ampliación de su detención justamente para poder determinar el estado real de su salud mental. Así que mayores antecedentes no se entregaron durante esta jornada de control de detención, la cual se va a realizar la mañana de este miércoles. Pero quienes también concurrieron hasta la iglesia, no solamente fueron los vecinos, párrocos y bomberos, también carabineros llegó hasta el lugar. Personal del Retén Zúñiga, es alertado que en la parroquia Nuestra Señora de la Merced habrían ingresado un vehículo al interior de esta. Ante esto, concurren de forma inmediata, procediendo a la detención de un hombre adulto de nacionalidad chilena, el cual se encontraba en condiciones físicas deficientes, además de este ocasionar daños al ingreso de esta parroquia. Para luego tomar contacto con el fiscal de turno de la Fiscalía Local San Vicente, el cual instruye que el detenido pase a control de detención el día de hoy. Fue cerca de las 22.15 horas donde los vecinos de los alrededores de esta parroquia empezaron a sentir el humo y el olor a quemado, por lo que dieron aviso justamente al párroco. Cuando llegaron al lugar, lo que se encontraron fue esta escena, donde este vehículo había arrasado con todo y esta persona estaba al interior del auto, las primeras declaraciones señalan de que él nunca tuvo una actitud violenta, estaba igual de desconcertado que todas las personas que llegaron a prestar ayuda, e incluso él repetía una y otra vez que el padre Pío lo había llamado y que por eso había llegado hasta ese lugar. En el vehículo además se encontraron distintas imágenes de otros santos, no solamente del padre Pío, pero escuchemos justamente a las personas que llegaron a este lugar a prestar ayuda. Sentimos el olor anormático, pero nunca pensamos que era la iglesia, sino después cuando llegaron los carabineros, los bomberos, ahí fuimos a ver, claro, el niño estaba adentro metido con todo, el auto, todo adentro, pero el niño estaba tranquilo. Que nosotros escuchamos, decía que venía el padre Pío, que el padre Pío lo vino a buscar y todo eso, así que, pero estaba tranquilo, se nota que era un niño que se ha tenido algún problema. Bueno, para nosotros fue importante porque, imagínense, nunca se ha visto esto acá y que pase con el auto pasando allá al Puerta, a Bampala y llegar hasta al altar el auto, tiene que ser una persona, no sé, no normal para mí, no sé, se andaría drogado. La verdad lamentable porque si bien es cierto es una parroquia que lleva muchos años tratando de restaurarla, y la verdad que se encuentran con algo así es un poco complicado para la comunidad y eso, inexplicable, a lo menos desde mi punto de vista. El estado de la salud mental de este joven que ingresó a esta parroquia es algo que está actualmente en evaluación y que también será expuesto durante la jornada de mañana, donde finalmente se realizará su control de detención y posterior formalización. La situación, como tú bien la señalaste, Abilino, en un comienzo insólito lo que ocurrió en la parroquia de San Vicente de Tahuatahua. Sí, por supuesto estaremos atentos el día de mañana a lo que ocurra durante finalmente la formalización de este hombre y saber si es que finalmente es efectivo que tiene algún tipo de trastorno o quizás realizó esto para simplemente cometer daños en una parroquia que además, como tú bien lo señalabas, Alejandra, cumplió ya más de 100 años. Muchísimas gracias por este reporte. Que tengas muy buen día.